Los casos de cáncer aumentarán de manera importante, sobre todo en países de ingresos bajos o medios. Así lo advirtió el lunes un informe de la Organización Mundial de la Salud que indicó que una de cada cinco personas desarrollarán esta enfermedad de mantenerse las tendencias actuales. Aún más preocupante es que esta carga de cáncer aumentará como lo destacó el doctor, llegando aproximadamente a 29.400 millones para el año 2040, que es un aumento de aproximadamente el 61% a nivel mundial, pero casi duplicado. Un aumento del 81% para los países de bajos y medianos ingresos que están menos preparados para enfrentar esta mayor carga. Según la OMS, la situación en países pobres se explica por el hecho de que han tenido que destinar recursos sanitarios limitados a la lucha contra enfermedades infecciosas y a la mejora de la salud de la madre y del bebé, ya que los servicios de salud no están equipados para prevenir, diagnosticar ni tratar los cánceres. 10 millones de personas mueren cada año de cáncer, 10 millones. Y en relación con todos los virus que hemos visto, SARS y MERS, es muy poco. Entonces, cuando piensas en la carga y el impacto, necesitas comparar los números. 10 millones son muchas personas que murieron de cáncer el año pasado y aumenta cada año, por lo que no se puede comparar. La carga del cáncer es mucho mayor. La OMS presenta una serie de acciones que permiten prevenir nuevos casos de cáncer, como la lucha contra el tabaquismo, responsable del 25% de las muertes por la enfermedad, la vacunación contra la hepatitis B para prevenir el cáncer de hígado y la eliminación del cáncer de cuello de utero con la vacunación contra el virus del papiloma humano. El informe muestra que la investigación científica ha permitido remitir el número de muertes debidas al cáncer, pero esta reducción se ha producido sobre todo en los países ricos.